Puso un tweet hace unos días buscando a 100 youtubers para hacer el juego del calamar Pero en disco Y luego de reunirlos y transmitir el evento en mi canal de Twitch con más de mil personas Este fue el resultado Primero que nada, buenas noches a todas las personas presentes el día de hoy Estas son las primeras palabras que estoy dando después de haber comenzado Ah, ah, no me convence esta voz Mejor así Las 100 personas que están aquí son creadores de contenido Y el día de hoy no he venido a darles una oportunidad He venido a ofrecerles saldar sus deudas Con un poco del sucio y cochino dinero Nos ha vendido un dólar cabrón ¿Va a ganar el mejor? ¿Va a ganar el más afortunado? Eso lo averiguaremos el día de hoy Concursantes de la primera edición del juego del calamar ¿Están listos? Ready pa'l combate Estamos ready No Pues habiendo hecho esto, vamos a comenzar con el evento Como primer juego voy a poner un cronómetro Tienen un minuto exacto Tiene que colocarse una foto de cualquier personaje del juego del calamar Las personas que no se la coloquen se van a ir fuera de este Discord Ay la verga no, espérate Van 10 segundos, les quedan 50 segundos, muy buena suerte Pero no perdí al principio, sería muy estúpido No mames, no lo descargué Voy a poner este, ya fue, es el primero que me apareció Me canto Increíble, soy el viejito Maldito Darson es el viejito Listo, hice, ya está, ahí está Vamos boludo No se descargó, que asco Te odio celular, te odio eh Fuck, fuck, fuck Alcancé, alcancé, alcancé Oh, en el último momento Ah, jajaja Tu tiempo de streamer a mi letado Creo que hay algunas personas que no entendieron bien la indicación de ponerse un personaje Y se han puesto a la niña Tienen 20 segundos para cambiarse ese icono 5, 4, 3, 2, 1 Adiós 3 45, tienes que cambiarte la foto Tienes 10 segundos 10 Se suicidó, amigo 70 personas que han quedado hasta ahora, felicidades Han superado el juego número 1 Así que vamos con el segundo juego ¿Están listos? No No, estoy lista El que no ponga que está listo lo voy a banear ¿Cómo? ¿Tengo que escribir? Sí, 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 listo No te voy a dejar escribir Sí, muy bien Listo Para este segundo juego tendrán que contar hasta el número 10 Por el chat Todo buen integrante de Discord sabe lo molesto que es el slow mode El desafío es que logren contar hasta 10 Mientras yo voy diciendo la icónica frase de la serie Jugaremos, muévete luz verde Cuando yo deje de decir esto Nadie podrá escribir en el chat hasta que yo continúe hablando Tendrán 2 minutos para lograr contar hasta 10 Y quienes no lo consigan en ese tiempo van a perder 1, 2, 3 Ok, todos los que acaban de escribir los banean porque no he empezado a cantar ¡No baneo! ¿Qué? ¡No! No mames, me banearon A menos de que borren su mensaje antes de que los baneemos, claro Lo eliminé al putazo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me saldín! ¿En serio? Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Soy un pendejo Puse 3, 4, wey Creo que ya perdí 20 segundos Jugaremos, muévete luz verde Bueno, hasta aquí llegó mi participación, loco Jugaremos, muévete luz verde No, se petó, se petó, amigo, se petó Se repetó, se repetó Jugaremos, muévete luz verde Perdé Sí, lo conseguimos ¡No, no, no! Se acabó el tiempo Baneen a las personas que no llegaron a 10 Se pueden preparar Y gracias a mi familia por haber vivido Gracias ¡Gigi! ¡Gigi! ¡He perdido! ¡He perdido! ¡Pero mi espíritu prevalece hasta el final! ¡Habré perdido a la batalla! ¡Pero mi honor quedará hasta el final! ¡Porque esto no fue a mi cul... Ok, tenemos a menos de 50 personas Ya nos hemos deshecho de la mitad de participantes en solamente dos juegos Si han quedado hasta acá, mis felicitaciones Para este juego tienen 5 minutos para formar grupos de 4 personas Una vez hecho esto, se van a tener que ir a un voice chat que nosotros vamos a crear para el juego que viene Agreguen, agreguen, agreguen Me echó, me echó, boludo, me echó, me echó a su equipo ¡No! ¡No! ¡No, Turox! ¡No lo tengo agregado, Turox! Cagamos, boludo, cagamos Ay, ¿no pueden ver mensaje directo? Hola, equipo Ya tengo, pero gracias, la coña ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Sí estamos, sí estamos, sí estamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Marc, marc, marc, marc! Listo, listo, me unió el equipo, no sé qué onda Me unió el equipo, no sé cómo, boludo ¿Darkson, qué hiciste? No, no lo sé, yo, yo, no sé Me está escribiendo al DM Para conocernos debiéramos darnos un besito o algo Ay, Dios mío Estamos aquí por una razón Todos estamos juntos en el grupo 11 porque vamos a ganar, ¿ok? ¿Están de acuerdo? ¡Están ready! ¡Están ready! ¡Eso, hecho! ¡Quiero a mi po... ¡Oh, Fler! ¡Eh, que cojan! ¿Eh? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Estos juegos se han puesto muy difíciles, la verdad Tú, tú dime, hermano ¿Por qué, por qué, por qué entraste aquí, eh? Nada, me mandó un mensaje por click-up y yo le dije, ah, bueno No, pero es que sigue el roleo, o sea Yo tengo una historia muy trágica Me deudé con Coppel por comprar exactamente 57 almohadas de monas chinas ¿Es homero? Digo, ¿qué? ¡El dolero, no! Lo bueno es que si tenemos que funar a alguien, funamos primero a los doleros, ¿no? ¿De chingos? ¿Es español? Sí, pero yo lo cagué, entonces ya no tengo... ¡No! Es el plan, panterar, lo voy a miar, le va a dar asco y se va a ir Oh my God, oh my God La recuperamos, la recuperamos Oh, ahí está Hola, soy 19 ¿Cómo que estás? Hola Hola, 32 Hola, 61 Gracias por aceptarme Estamos hablando, o sea ¿Qué creen que pueda ir el juego? No, sí, estoy muy nervioso, la verdad, déjeme pensar hace un rato Hola, buenas Hola, buenas Buenas, buenas, buenas He venido a darle las indicaciones para el siguiente juego Tienen 5 minutos para decidir quién de ustedes va a ser el próximo eliminado Uno de ustedes no va a salir con vida de aquí Dentro de 5 minutos entro y me dicen quién Tienen 5 minutos para decidir quién de ustedes se va a baneado Si no se ponen de acuerdo, se van todos El olero, el olero, el olero, el olero, el olero, el olero Ya lo decidimos, ¿no? Pero igual A ver, razones por las cuales no debes ser baneado He salido muchos videos de un millón de visitas Ya tuviste una buena vida, ya, ya Tuviste millones, tuviste famas Yo soy la habitura, así que siempre tenía que haber una habitura en el grupo ¿Quién de aquí es el más moreno? ¡No, culián! Ya hay que votar a Dark Sun No, pero no, 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 espera Ok, bye ¡No manches! ¡Ay, Dios mío! Ya nos pusimos de acuerdo por el 48 Ya 48 ¿Qué dicen? Ah, parce, quememos al 48 Sí, sí, sí Pero, pero Si no me exayas, os doy... Ajá Un dólar a cada uno Bien, ya pasaron los 5 minutos ¿A quién han decidido que se vaya? No me digan No me digan Quiero que cada uno dé su votación 96 96 96 96, ¿a quién votas? A mí ¿Por qué te han expulsado 96? Porque al principio no podía hablar Porque no tenía permiso Y lo decidieron Mientras no podía hablar Los hijos de puta Pero hijo de puta 21, ¿por quién votas? 29 4 4 también Ok, entonces por mayoría Espero que lleguen lejos Pero en el invierno ¿Hablas? ¿En su vivión? Antes de preguntar Quiero decirles De que si no se han puesto de acuerdo O si por alguna razón La votación termina impar No hay una mayoría de votos Te van todos baneados 001 ¿A quién eliges expulsar el día de hoy? 81 13 ¿A quién deseas expulsar el día de hoy? 081 081 ¿Por qué todos han decidido votar por ti? Porque no entendieron que tenía bullying Y casi por eso no han... No 83 39 Por player de LOL Por 39 Porque huele a croto froto Por 39 Porque huele a culero 39 ¿Por qué todos han votado por ti? Porque soy jugador de LOL Pero no importa Porque a 0, 60 Le van a hacer lo mismo No puedo decir 39 ¿Algunas palabras que quieres decir Antes de que te vayas? Yo sí me baño No lo sé Tal vez te puedo decir Ponichanda Isky En alemán Que se vayan a la mierda ¡Sabía que era mala gente! Bueno Se ha disminuido Un 25% De las personas presentes Gracias a la competición que acaban de hacer Todos ustedes son culpables De que una persona se haya ido de su grupo No hay una persona Dentro de este voice chat Que no haya eliminado a una persona Así que Sientan la culpa Vamos a proseguir con el cuarto juego Para esto Lo vamos a hacer un poco más sencillo Van a organizar grupos de 6 personas Grupos de 6 personas Por favor Para este juego Que vamos a hacer Requerimos de su habilidad de texto ¿Ustedes escriben rápido? Sí Puedo intentarlo El juego es el siguiente ¿Ok? Yo les voy a decir una frase Larga Y las personas que lo escriban bien Rápido Se quedan Las tiles vamos a quitarlas Entonces ¿Están listos? Sí Listísimo La frase es la siguiente El juego del calamar círculo Número 60 Ha sido el último ¿Algunas palabras? Siente texto Me gusta mucho la salchipapa 29 Bueno No podré cumplir el sueño que tenía Pero muchas gracias por darme esta oportunidad Cuadrado, triángulo, círculo 61 Hermano, ahí te voy Me gustan los videos de Capitán Gato 22 Muchas gracias por tu participación ¿Cómo me encanta el verano? 93 Muchas gracias por tu participación ¿Cómo me encanta el invierno? Se dice palta No aguacate Me gusta buscar lolis ¿What the fuck enfermo? ¿What the fuck? ¿Qué le pasa a este abueonado? Vamos a pasar con el quinto juego Malteada Arkei The Magma Boy Gato Ron Ron Not Divine Peña RC Reynor Chewy Mine Ale Y bueno Darksons Ustedes son los sobrevivientes Y para este juego van a tener que activar su micrófono El reto es el siguiente Vamos a poner cronómetro Y con el micrófono encendido Sin el pulsar para hablar Tienen que estar durante un minuto Haciendo que el micrófono se marque en verde Cuando hay muchas personas hablando A veces Discord al azar Hace que algunas personas no hablen y se les apague el micrófono Tendrán que hacer mucha bulla Para que su micrófono esté en verde en todo momento No me importa si ponen un ventilador Si se ponen a gritar Si se ponen a hacer un sonido molesto La cosa es que durante un minuto Su micrófono está encendido en verde ¿Cuadrados? Inmediatamente ustedes vean que la luz verde parpadee Lo banea A la cuenta de 3 1, 2, 3 10 segundos ya Se satura bastante Así que lo que vamos a hacer Es dividir a las personas En grupos de 5 Para que no se saturen Prepárense Tomen aire Porque se viene Un minuto entero Preparados Listos Inhalen Ya Porque el Discord deja de detectar sus voces De menos personas Vamos a ir de 3 en 3 Y no va a ser un minuto Van a ser 20 segundos Vale, se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo 006 009 Ustedes dos Pero les voy a dar una chance para que uno de ustedes se quede La primera persona a escribir en el chat Capitán Gato se queda Épico Bueno, un gusto 3, 2, 1 Ya Hola, hola, hola Vale, stop, stop, stop Muy bueno Felicidades Los tres se quedan 3, 2, 1 Ya Vale, stop, stop Stop Ay, vale Stop, 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 stop Stop, stop, stop El 70 no está hablando ¿Por qué no hablas, flaco? Yo ya pasé, ¿no? La gracia 95 y 64 pasaron Uno de ustedes Tiene que ir a competir En un concurso de escritura Contra el 70 Porque necesito Que uno más se vaya ¿Hay alguna persona que se quiera ofrecer? Ok, el viejito Bien, pues vamos al concurso ¿Qué hora es en China? No Ustedes son el 5% De las personas Que han subido a este evento Que estaba planificado Para durar una hora Pero ha durado un poco más La gente del chat Está haciendo bastante revuelo Porque supuestamente El 6 Escribió mal ¿Cómo? Dicen que el 6 No debe estar Porque escribió mal Es cierto Así que Si dejamos al 1 Dejamos al 6 Si quitamos al 6 Quitamos al 1 Exactamente Parece que si se van a traer Aquí los 2 001 Algunas palabras Y el siguiente El número 6 Hola Algunas palabras Estoy feliz de haber llegado hasta acá El juego final Es muy interesante Porque yo no voy a decidir Quien gane Sino ustedes mismos En el transcurso de un minuto En cualquier momento Van a tener el permiso De poder expulsar A alguien de la llamada Una vez que salgan Ya no pueden volver a entrar El que quede en pie Gana Pueden quedar los 3 en pie Al fin de este minuto Y pueden ganar también Pero eso depende de ustedes Pueden ir hablando El minuto comienza ya Vale, yo tengo mis manos levantadas Yo sé que ustedes dos son panes Y sé que si piensan sacarme o no Pues depende de ustedes Yo no voy a sacar a nadie 23 dólares para cada uno Está bien, creo Mira, podemos quedarnos los 3 Y acabar esto de una forma bonita Esta super No, repica No te puedo creer No te puedo creer Ganó Ale Juag No te puedo creer Que ganó Ale Juag Ale Juag Felicidades Campeón Yo lo sabía al principio No, mentira, mentira Estuve nervioso Estuve nervioso La verdad Pero no podía confiar Al final Antes de irme Quiero mandarle un saludo A TailsDollsenpai Jax Javier de Papel SeñorDur Y un saludo muy especial A ZapoGay Y a DrixCumbiTuber Por unirse con el rango Más alto de DiosGatito Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima Adiós Javier de Papel Javier de Papel Javier de Papel